TOSA DE PORTE Ándate ahorita ya Deja el programa y anda Anda con tonto Raúl Tú lo tienes adentro Raúl Porque tú tienes un problema en salud Imagínate, vas a compararte una pichanga No, videojuego de pelea ¿Qué pelea, hermano? El videojuego no existe en ningún sentido Bueno, está bien Yo hacía peleas de verdad Yo armaba un ring en mi casa Y guantes Yo soy el juez A ver, yo voy a empezar Te he hecho ganar ¿Con qué? ¿Empezamos nosotros? ¡Has hecho ganar! ¡No me has hecho ganar a mí, dices! ¿Empezamos nosotros? No, no voy a decir lo que dijo Oscar Paz alguna vez Pero ya ¿Empezamos nosotros o no? Ya, empieza ese grupo Operador Ok Bueno, no le dan No le dan tregua No le dan tregua Y lo hacen ir todos los días A las audiencias A Manuel, Burga y Ceoane Dale Oscar con la mención Bueno Lunes, audiencia Martes, audiencia Miércoles Jueves Viernes Los cinco días de la semana Manuel Burga Ahí Sentado En el banquillo ¿Ah? De los acusados Y parece que no lo salva nadie Porque Burzaco Ha ido con todo Ya Le han puesto algunas restricciones No puede salir de la casa Donde está O sea La prisión No es Este Definitiva hacia la cárcel Si no Antes salía Podía darse su vuelta Comer su heladito Ahora no Ya es Este Una prisión Que tiene ahí domiciliaria Y va a tener que Hablar Tiene que defenderse Pero Lo más probable Es que le den Quince o veinte Años de cárcel Al señor Manuel Burga Y Ceoane Vamos a ver En qué termina esto A ver Grupo dos Raúl Jaimes Y Oscar Paz A ver Oscar En este caso Participan Participan los dos O solo uno puede dar la noticia No Somos equipos Somos equipos Somos un equipo Somos un equipo Funcionamos un equipo Ah no En el caso de ustedes Los dos somos un solo equipo Pues A ver Oscar Vamos a remisar Ok Bueno Continuando con el Famoso juicio FIFA Gate Un testigo clave Ha contado Como le pagó Sobornos a Manuel Burga Y a otros directivos En el caso FIFA Que está en una etapa Fundamentada Atención Burga Como dice Gonzalo Tiene las horas contadas Ya Porque un testigo Es un periodista O ex periodista De la cadena Globo La más importante De Brasil Se trata Del señor Jaúl Que contó En alrededor de Siete horas Ininterrumpidas Como Desembolsó O como se repartió La plata De sobornos A los diferentes Presidentes De las Confederaciones 1,5 millones De dólares Le pagó A cada uno De los siete Mandamases De la Federación En la Conmebol Incluido Incluido el señor Manuel Burga Así es que Una vez más Se confirma En esta audiencia Que el señor Burga Recibió plata Y ahora Ya se conoce Con cifras reales Jahuila Que es un testigo Fundamental Al igual que Burga Tiempo Tiempo Ha revelado Que Burga Ha recibido Ya Ha terminado su tiempo Señor Listo O sea Se colgó De la noticia ¿Tú crees que Oscar Paz Daba Daba la noticia De Burga Si no la dábamos Nosotros No No Una creatividad Cero Cero de creatividad Se colgó De la noticia Porque no sabía Que El que trajo El tema Cero creatividad Cero No sabía Que decir Fui yo Grupo Grupo 1 De Barturek Y Gonzalo Grupo 12 Y usted ¿Y usted qué Es el moderador? De celebrado Ok señor juez A ver Juan Pablo Voto Grupo 1 Para Barturek Gonzalo Segundo Grupo 2 Ya grupo 2 Para Oscar Y para Raúl Muchas gracias Operador Operador Raúl tranquilo Pero si tú eres el juez Raúl tranquilo Ya tú eres el juez Tranquilo Raúl Tranquilo Tú eres el que define Tú eres ¿Por qué consultas? No pero perdón 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 Creo que tú comenzaste Que al 1 Dijiste Y de ahí te volteaste Como una media A ver Más información puede ser Pero usted cree Que el señor Paz Daba la información De Burga Si no la damos nosotros No 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 sabía qué decir Estaba en blanco Era un papel bom ¿O no? Era un papel bom Y ahora Y siguiendo con el tema Ya no Ya estaba Hermano Burga ha estado Lunes, martes, miércoles Hemos hablado de la prisión condicional Hemos hablado ya prácticamente Todo Todo Vacío No ¿Vacío qué? ¿Usted sabía que había ido Todos los días de la semana? Grupo Grupo No señor No se sabía No se sabía Que esta semana Iba a declarar jueves y viernes Hoy día ha salido recién Hoy día ha salido Hoy día Uno Dos Dice dos Dos Nunca pierdes No Pero usted Delega la responsabilidad Con una facilidad Yo solo pido una votación justa Acá con Jan en esta mesa Es imposible Porque acá hay un odio declarado Sabemos Sabemos que Jan va a elegir una preferencia por el equipo de Oscar y Raúl Hay una preferencia Yo presento una solicitud Una solicitud de revocatoria del señor juez Porque es tendencioso Ha demostrado Su odio Ha demostrado Por favor Jan Usted nunca me da la razón Nunca Nunca Di si o no Si o no Se comen los amas de Nueva Zelanda o no Gonzalo Tranquilo porque falta Falta el voto del pana Ojo Falta el voto del pana Y si no nos vamos al TAS No yo he revocado ya mi solicitud La tiene que Bueno me tengo que ir No y sabe que Yo creo que lo más justo Y usted refuerza ese equipo Es que el pana sea el juez Perdón El pana juez Le quiero decir El poder judicial bolivariano Le quiero decir a todo el Perú Que es imposible competir con un equipo Integrado por el señor Gonzalo Dúñez Que siempre discute todas las decisiones Todo Todo Se pica siempre Este señor tiene Ha demostrado con el tiempo Que es tendencioso Tendencioso No hay No hay imparcialidad No hay imparcialidad Se queja de los argentinos Y se queja de los argentinos de todos lados No sé por qué No hay imparcialidad No hay imparcialidad Falta el voto del pana Falta el voto del pana No, no, no No hay imparcialidad No, hermano Ya Acepta tu revocatoria Acepta tu revocatoria Porque No hay forma de que haya Este Imparcialidad Imparcialidad A ver vamos a ver quién puede ser juez No, no Ya sabes quién La estudiante De comunicaciones Graduada Este En la Universidad San Martín de Porres Esencial Kerly, Nieva y Palomino Este Ella va a determinar Cual noticia es mejor Porque ella tiene La base es suficiente Ok Falta fondo En este programa Dice cada rato No, bueno Falta contenido Dice Falta contenido Bueno A ver Kerly, tú eres la que define Cuando ya Ni has escuchado Estás en otra Vamos a volver Kerly, Nieva y te en otra Te en otra Ok Deja la copa Deja la copa No festejes Deja ahí la copa No, a ver Personalmente creo No me gustó Que tú te cuelgues de mi noticia Yo tenía la noticia Mentira 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 ¿Qué quiere hacer el señor Barturé? Pero creo que lo más justo Es que la copa no esté ahí Y la copa esté abajo No, la copa no importa Hermano Barturé, ven acá La copa no importa No, la copa no importa Pero yo creo que Si ya la tenía o no la tenía Se ve mal De que yo haya informado algo Y tú te cuelgues Y termines informando a otra La información es superior a la tuya ¿Cuál es superior? Yo creo que Yo creo que el señor Gonzalo Núñez No tiene más noticias Y está haciendo una para No Para pasar el programa Muy bien 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 Ya No tengo más noticias Bueno Ahí está Segunda ronda Segunda ronda A ver A ver Pregunta Por el punto que No Para ello Para ello Para ello 1-0 La segunda ronda La inician ustedes Porque mi hijo me está escribiendo algo urgente A ver Segunda ronda Raúl A ver Ya, ya, ya Bueno señores La investigación por el FIFA Puede tener un efecto inesperado Cambiar la sede del mundial 2022 ¿Por qué? Porque se ha descubierto Una serie de sobornos Y plata destinada A que los Que tienen que intervenir En la votación Hayan recibido una Marmaja fuerte Para poder votar por Qatar La elección de Qatar Se ha elegido Con la mayor antelación histórica Para una copa del mundo Siempre estuvo asociada A rumores De la famosa Compra de votos Atención Que el diario récord FIF El diario récord Que tiene a un periodista Muy involucrado En el tema FIFA Ha confirmado Que este rumor En la FIFA Puede llegar a ser cierto Bedoya Recuerden Ex titular de la Federación Colombiana de Fútbol Y acusados por el FIFA Reveló Y que los catalaneses Y que los catalaneses enviaron un emisario Y que los catalaneses enviaron un emisario El país Buenas tardes Ahí está Les toca el grupo Dos A ver Está ocupado Bueno Está ocupado Increíble El señor Bartolín no dice nada Pon el litro Pon el litro Tú asume liderazgo Pon el litro Saludos para Pablo Sánchez Para el señor Juan Carlos Hinchas de Alianza Pablo Sánchez Y para Jesús Chávez Siempre nos escuchan ¿Quién mandó pasar esa porrocaría? Pablo Sánchez Juan Carlos Hinchas de Alianza Y para Jesús Chávez Saludos ¿Qué le interesa más a la gente? ¿Catar 2000 qué? ¿29 creo? ¿35 o 49, no? ¿Ah? ¿O le interesa saber a Lincha de Alianza Si Bengochea sí o no? A ver, a ver, a ver ¿Quién escuchar? Si Bengochea sí o no Pero para escuchar Oscar Para escuchar a ver No puede ser ¿Qué? ¿Sigue o no sigue? ¿Sabe usted? Sigue No 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 sabe usted Sigue Lima Sigue Lima No, no, no Sigue Lima Deje escuchar la información Ok Bengochea pretende un aumento ¿Ya? Que lo van a tratar mañana Lo van a tratar mañana Y aparentemente el tema va encaminado Sin embargo Sin embargo Esta es información de este momento, señor Acabo de llamar Acabo de llamar La inmediatez es absolutamente indiscutible Indiscutible Y mañana es la reunión Y todo parece Ahora Hay un problemita ahí con el administrador Pero parece que se va a superar Y Bengochea va a seguir siendo el técnico de Alianza Ya No tienen idea Están revisando los periódicos de ayer Son un desastre Son un desastre Periódico de ayer, señor Periódico de ayer Escúchale aquí Esto Esto de hoy Bengochea Se queda o se va Ante los rumores que Bengochea partiría a Uruguay Y no regresaría más a la capital Una fuente confirmó que el técnico tiene asegurada su participación En el Coro Blanca Azul Sí o sí para la próxima temporada Falta un acuerdo económico Pero Bengo está contento ¿Cuál es el acuerdo económico? Campeón el próximo año De ser una buena libertad ¿Cuándo se resuelve el tema? Ayer está No, señor No, mañana es la reunión Mañana es la reunión Mañana es la reunión Y ha pedido un aumento Todo parece indicar que sí Sin embargo El administrador Rato Tiene por ahí Algunas cositas Que negociar No está cerrado el tema No está cerrado el tema Ya, no voy a pedir voto nadie Voy a hablar yo Acá dice que ya está, ¿no? No Bueno Para complementar la información de Gonzalo El 13 de este mes Se define si sigue Cácero o no en la U Hablé con la grota, su representante No Pero es del Fútbol peruano, hermano Es del Fútbol peruano Es del Fútbol peruano La dije ayer ¿Por qué? La dije ayer Complementando la información nacional No, no Porque eso es el Fútbol No, no No dejas terminar Escúchame El tema El tema Cácero El tema Manzanera El tema Bueno, me tengo que ir Otra información Esa la ha guardado para después Acá la noticia es Continuidad de Bengochea No del Mundial del 2000 Yo voy a hacer Noventa y tres Yo voy a hacer claro algo A ver, el punto Voy a botar algo Es noticia de primerísima mano Y te puedo decir Cuál es el problema Y te puedo decir Cuál es el problema Además entre Rato y Bengochea Voy a hacer una revelación No lo voy a decir Debido a lo que leyó Oscar Paz Es falso acerca de Bengochea Porque hizo otra información de Blatter No dice que mañana hay reunión No dice que mañana hay reunión Punto para el equipo uno Si mañana se define Porque es una información De ahora Verás 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 Este, absolutamente actual Punto para el equipo uno Pero aquí hay No un refrito Que parece no sé qué Ahí Ok, listo Gracias señor Yo retiro la revocatoria Punto para ellos Porque Demostró que es imparciaña Rodríguez Lo felicito Muchas gracias Y el señor Robo Jaime no hace nada Está hueveando Ahí no hace nada Nada de nada Nada de nada Está respondiendo su Whatsapp Raúl, Raúl Ya, déjalo Raúl, Raúl Empiezo yo ¿Esta define o no? Sí, sí, la tengo ¿Cuánto va? 1-1, ¿no? 1-1 1-1 El primero El primero que llega El primero que llega a 3 Ya, 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 ya Puedo preguntarle a Raúl ¿Qué noticia? Todavía tenemos tiempo Hay tiempo A ver, están ahí deliberando Nos quedan 11 minutos Que puede ser 12, 13 Tenemos tiempo todavía Como dice Como dice Daniel Tenemos tiempo Que de repente Ahí, escúchame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a perder Vamos a perder Sí, sí, sí Están haciendo todo ese preámbulo Para que Raúl dé una buena noticia Que le ha soplado Es así Es así Sí, sí, sí No, Raúl, no Me retiro del juego Vamos 1-1, ¿no? Me retiro Me retiro Yo exijo que la copa se ponga abajo No esté ahí ¿Por qué? No me parece ¿Qué dice que ve la copa? No me parece Por favor, pónganla abajo Vamos con su noticia por fuera Adelante No, ustedes primero les toca A ustedes les toca Señor operador Le agradecería que no pongan esa música No, no, por favor Ahora es el Paletazo de la una Lo ven Paletazo de las dos Y un saludo para Salita Repaletazo Se mueran 3 2 Yo Nosotros Ustedes Ustedes No, ellos no tienen noticia Yo les quiero preguntar No, no, tranquilos No me importa si tienen o no Yo les quiero preguntar Para que no me bajen la llanta después ¿Saben ustedes ¿Cuánto va a ganar Messi al año? No No saben Ok, vamos con la noticia Entonces De hoy De hoy Ok El diario El Mundo de España Ha revelado hoy ¿Cuánto ganará Messi Tras renovar Con el Barcelona? 35 millones De euros anuales Solo En concepto de sueldo Supera A Cristiano Ronaldo Pero Queda por debajo De Neymar No de hoy día La foto Más esperada en Barcelona Llegó el sábado 25 de noviembre Ese día El club catalán Mostró como Messi Sentado al lado El presidente Firmaba para las cámaras El contrato de renovación Que lo unía con el Barça Hasta el 30 de junio del 2021 Después de tantas especulaciones Sobre el futuro del argentino Ese día Se confirmó su estallidad en el club De toda su vida Por tres años Y medio más Y en aquel momento Trascendió un dato Relevante La nueva cláusula De rescisión De Messi Será de Mil millones No, si ya la revelaron Hace una semana Setecientos millones De euros No Lo del sueldo Se sabe hoy No sabías No sabías Porque yo te di lo Porque tenía que lo digas Bueno Pero te dije que la cláusula Se la valía más de sueldo No, pero lo que importa Es el sueldo En este caso Esa es la noticia de hoy ¿Ya? A ver, a ver Una manera de blindarlo Para que no se repite El caso de Neymar Lo que se conoció este martes Según una nota publicada Hoy día ¿Qué día es? Mucho tiempo ¿Qué día es hoy día? ¿Qué día es hoy día? Marte, martes La cifra es escalofriante Solo en concepto de sueldo Recibirá treinta y cinco millones De euros anuales Sin contar premios por objetivos Contratos de publicidad Y derechos de imagen Ganará casi cuatro mil dólares Por minuto Ahí está Por minuto De acá a la fecha En que venza su contrato Están hechos Un chicle pegado Abajo de la carpeta Listo, gracias Buena información Grupo dos Grupo dos Apúrense El tiempo El tiempo Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Tres Dos Con nuestra información Claro Somos el único grupo El único medio Que estamos informando Detalle lo que pasa En el FIFA Gate Porque cada revelación Cada declaración Es alucinante Ustedes no se imaginan La mafia La planta Que se movía Y la forma Como este grupo Corrupto Manejaba el fútbol Sudamericano Y uno que se salvó Uno que se salvó Con Roche Es el señor Julio Grondona Que era conocido Como el Papa Y compraba todo Compraba todo De las manos Desgraciado Bueno Lamentablemente Yo no puedo participar Así que el grupo Se está burlando Y no deja La noticia No, dale, dale Es una falta de respeto Por supuesto Es la noticia Más importante No tiene otra Lo único que hace FIFA Gay FIFA Gay No tiene otra La noticia Habla de fútbol Hermano No de FIFA Gay Usted habla de plata No de fútbol No, hablo de Messi Y su renovación De contrato Conozcamos a los corruptos Usted sabía que iba a dar Cuatro mil euros ¿A por qué? ¿Crees que a la gente Que vende En la esquina La interacción y la información Bueno, acá A pesar de su grito Desesperado El punto es para nosotros Sin duda Bueno, va a terminar El gran juez Terrible Que no nos dejen Darnos esta información Y se burlen Que hagan gestos De niño Ya, no apóyame Terrible No, jamás No, apóyanos Ya, apóyanos Nosotros siempre respetamos Al rival Activando Y practicando el fair play Lamentablemente Ellos no hacen lo mismo Mira, mira El señor Bartóeo En lugar de corregir A sus partners No le dice nada Le permite todo Terrible Esto es una dupla Pero Bartóeo no soporta Se merece Se merece La flatulencia ruidosa Bartóeo no soporta Que Raúl Bese la copa La información es una flatulencia ruidosa No Agarra acá Agarra la copa Mira, Bartóeo se molesta Mira Besa la copa La copa tiene que estar abajo Se molesta Cada vez que Raúl besa la copa Agarra la copa Abajo hermano Y Raúl no hace nada Por la información Nada Es que está desesperado Pobrecito ¿Saben ustedes lo que hacía Grondona Para convencer a Bursaco Pero esa es la información Otra, otra Y sigue con FIFA ahí FIFA ahí El control de todas las transmisiones Del fútbol sudamericano Incluido Copa Libertadores Cupa Sudamericana Mira, ma Están alucinando O sea O sea Qué alejado del fútbol Dios mío Por favor Estas son noticias En vivo Que llegan desde Estados Unidos Ok Y en inglés Pero a ver Mañana comienza El Mundial de Clubes Y no dicen nada Ustedes Nada Mamarracho Mañana comienza Mañana comienza El Mundial de Clubes Y el bar va a estar En el Mundial de Clubes La noticia es que el bar Va a estar presente En el Mundial de Clubes Esa es la noticia ¿Y tú sabías que empezaba mañana? El bar Ni idea tenías Sí El bar empezaba Otra información Edición número ¿Sabes cuánto gana Hazard? ¿Sabes cuánto gana Hazard Por cada mes? Me interesa Messi No Hazard A partir de hoy El mejor juego del mundo Que tienen sus entradas Para la Copa del Mundo Rusia 2018 Primera fase Hoy Hoy Desde hoy En la FIFA Punto com Pueden elegir Sus tickets Yo les regalo el punto A estos señores Les regalo el punto Si me dicen Los siete equipos Que participan En el Mundial de Clubes Listo Les regalo el punto Pero van a chequear No Ahí está A ver ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Tú en la FIFA? Van a chequear Entonces van a saber Los siete equipos Los equipos que participan ¿No? No vale eso Porque el señor Gonzalo No sabe Ha estado con su teléfono Durante toda Y El examen El examen se puede dar Con calculador Hermano Nadie le dijo Que tiene la facultad De preguntar al rival Él está rompiendo Y creando reyes Bueno Yo les he dado Una oportunidad Yo Real Madrid Me retiro Le regalo la victoria Fuera acá Fuera Fuera los corruptos Fuera Viva la lealtad Fuera Se alocó la loca Se alocó la loca Se va Se va la paz Se va la paz Fuera Se va la Ostra Se va Seguro que se va Para San Juan Del Urigancho De Miraflores Ha cambiado de sede Ha cambiado de sede Debido al abandono Ya no juega el local El Urigancho Ahora juega en Miraflores Deja terminar pues Deja hablar a lo demás Debido al abandono Hay que saber perder Oja Debido al abandono Deja el ganador Al equipo uno Porque es la única forma Que tiene que ganar Que abandone otro Obviamente Vamos por la copa Vamos por la copa Vamos por la copa No quiere No quiere No quiere No quiere Se hacía un buen Entregalo 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 Muy bien Barture Ahí está Esta es la verdadera Esta es la verdadera Mira 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 Ni siquiera los enfocan Ni siquiera los enfocan Acá está la verdadera Es bello Esta es la copa de la sinceridad La copa del fair play La copa del juego limpio Abajo la corrupta Abajo la trampa Y la piconería Esa copa vale 6 soles Es un plástico No vale la lealtad Y la sinceridad Que una copa Eso puede servir Pero un water Puede servir eso Esta es la copa Para hablar tontería No más sirve nada Increíble Esta es la copa que vale Esta es la que pesa Esta Pesa más porque está llena de mentiras De piconería De corrupción De ruptura de reglas Mira la diferencia Eso es lo que pesa más Vale más la sinceridad Que un peso No es porquería Esa pica Bueno Bueno La piconería viene de la idea Listo Muy bien Lo felicito Hemos sacado adelante otra vez Y seguimos invictos Seguimos invictos Usted sabe Para quién vota Usted es un parlanchín No señor Es tu creación Ah No sé Pero Eso parece el congreso No 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 Sé que divaga Es increíble Y otra de la FIFAgate Otra de la FIFAgate A ver FIFAgate FIFAgate Es la primera vez que agarra un trofeo Martúnez Es la primera vez que agarra un trofeo La primera vez de Martúnez Es bello mi amor Es bello Es la primera vez que ganas un trofeo O no O es la segunda vez No importa No importa No te voy a responder porque Con respeto No te voy a responder Jan Siempre habrá una primera vez Siempre habrá una primera vez O no Martúnez ya tuvo su primera vez Ganaba el trofeo Ok Listo Su primera vez Ok Listo Tuvo que abandonar Tuvo que abandonar Oscar Por lo que ganan ustedes No tuvo que abandonar Por lo que ganan ustedes No es así Bueno Listo Ok O sea que Barturin Barturin Ya no es pito Ya no es pito Bueno me tengo que ir Ya no es pito Bueno me tengo que ir Lo sacaron de pito a Barturin hoy día Bueno me tengo que ir No 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 es así No mentiras Estamos fastidiendo Muy bien Barturin Lo felicito Muy bien Su colaboración ha sido Gigante Viva la honestidad Pero el apoyo El apoyo moral Fue invalorable De claro De claro Cambió solamente a Gonzalo Vas a la verdad ¿Tú quién eres para declarar Solo Gonzalo? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? El juez ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? Increíble ¿Cuántos años tienes viendo fútbol? Terrible 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 Ya Ya Bueno Apoyo Apoyo moral Apoyo moral Ya No sé Que por las puras Pasó usted por la universidad Señor Por las puras Terrible Terrible No tiene noción de nada Ok Listo Ok Chao 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 Agarra acá Que estoy volviendo feo Por favor Ya Una vez en tu vida Dice o no Se comen los aparte De no se la Sí o no Dime Sí o no Carajo Se comen los aparte Su erró Ja 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 ja